¡Hola a todos! Saludos Cuy Cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. En este vídeo os vamos a actualizar un poquito tanto novedades del recinto como novedades de las cobayas. Como veis el recinto ha cambiado un poco bastante desde la última vez que hicimos un tour por los recintos de Trisky y Brownie. Y quizás la parte más alientable es el cambio en la parte superior. Ya que le hemos añadido este huequecito, este estante para poner las mantitas y toallas que usamos para el suelo de los recintos. Como veis son toallas de algodón blancas y luego unas mantas polares por el medio que vamos cambiando. Está muy bien sujeto, no está exclusivamente con los conectores para los paneles que son estos que veis por aquí. No solo tiene esto, sino que está bien sujeto con unas bridas, a ver si se alcanza a ver bien. Pusimos un montón de bridas por todo lo que es la conexión. Tiene varias para asegurarnos de que sea lo suficientemente resistente, que no se caiga encima de ellos. Y además si os fijáis tampoco tiene mucho peso, o sea son mantas bastante poco pesaditas. Y arriba pues tengo aquí alguna cosilla que para no ponerla ahí con las mantas la pongo en la parte superior. Almohaditas, el túnel, que ahora en verano no lo están usando, pero a veces se lo pongo para si quieren echarse encima, como a modo de almohada. Y bueno decir, porque luego siempre me preguntáis, el túnel este lo enseñamos en uno de los unboxings. Este es de Bunny Nature, nos lo envían de la pradera online. Ahora por aquí pues está el popurrí de cosillas, de cobayas, que ya conocéis, que ya os hemos enseñado en anteriores tours. Pero también tengo algunas figuritas que bueno, que tenía por ahí y la verdad es que no sabía dónde ponerlas. Esto es de hace muchos años, imaginaos, y son figuritas de, que sé, la cobayita, el pin de la pradera online, las cobayitas de los caligogriters, luego la cajita esta de luz, que le ahí puse recientemente los nombres de los tres. Que por cierto, Trisky, en realidad el nombre original es Triskel, que mucha gente no lo sabe, pero bueno. El nombre original es Triskel, y puse ahí los tres nombres. Hubiese puesto Trisky, pero me quedé sin letras Is, porque usé bastantes, entonces pues puse Triskel. Luego por aquí están las cobayitas de Playmobil, que son adorables, con la muñequita esta que les da la zanahoria. Ya os las enseñamos por ahí en un vídeo hace ya tiempo, fue de los primeros vídeos creo que subimos al canal. Y bueno, y esto que me lo regaló también hace años, cuando yo era novata con Trisky, la madre de mi novio, que es una cobaya, bueno, hamster cobaya. Y luego las huellas de Kobu y de Trisky, que tengo pendiente hacer tanto la de Brownie como la de Artai. Bueno, decir que estoy hablando de Artai, pero soy consciente de que los que no nos seguís por Instagram, no sabéis de la existencia de Artai probablemente. Artai es una cobayita que se ha incorporado recientemente a la familia. Y anda por ahí dando vueltas ahora mismo, se ha metido ahí y está en su intimidad, ¿vale? Pero ya saldrá ahora en un ratito. Ya os contamos a continuación de él, pero en principio no sé qué está haciendo ahí, está haciendo reformas en la caseta. Les encanta acomodar las cosas. Decir que yo siempre que les pongo casetas o zonas de dormir, siempre se las pongo con un suelo reforzado, para el tema de que, como sé que se van a orinar ahí, le pongo manta de esta, que nos hemos vuelto súper fans de este tipo de manta. Bueno, son alfombras, en teoría, de microfibra que se venden para baños. Son súper absorbentes, precisamente por eso se venden para baños. Y yo las compro en el Carrefour. Me encantan, son geniales, súper absorbentes. Se las voy cambiando y así no tengo que estar cambiando tan constantemente lo que es la manta principal, ¿no? Bueno, la manta o la segunda manta y las toallas. Ya sabéis que usamos esta combinación de mantas para los suelos. Tenemos un artículo en nuestro blog, siempre lo recordamos, sobre el tema del alojamiento. Y también tenemos una sección en nuestra web, www.cobayasespana.es, hablando de los tipos de suelos recomendables y saludables para cobayas. Por aquí ha salido Artay, que os viene a saludar. Y, bueno, este es Artay. Para los que no lo conocéis, este es. Es una cobayita pequeña, ya lo veis. Ahora os hablaré más de él a continuación. Pero voy a seguir enseñándoos las novedades de este recinto. Gran novedad está en era. Porque teníamos una nera de tela que os enseñamos a hacer en un tutorial en el canal, que sigue por ahí el tutorial. Y os recomendamos verlo si queréis hacerle una nera a vuestros cobis de este estilo. Pero se había ya desgastado porque Trisky tenía la manía... Bueno, en general las cobayas tienen la manía de engancharse, como veis Artay ahora. Se enganchan en el bordecillo de los huecos. Y van tirando, y fe de la tela, se va rompiendo por lo que son las esquinas estas. En este caso la hemos reforzado más. Como podéis ver, está un poco más reforzado lo que es la costura. Que se lo dije a mi novio, que fue quien la consiguió, para que le diese un poquito más de resistencia a lo que es la enera. Y intentar que no se rompa tan rápido. Para esta, lo que hicimos fue buscar una bolsa de tela que fuese más grande, más resistente. También que fuese 100% algodón. Y el estampado era lo de menos. A mí lo que me importaba era más que fuese una bolsa grande y manejable, para lo que me interesaba. Ancha y no tanto alta, alargada. Porque quería hacer de tres huecos, para que los tres tuviesen su propio hueco cuando coman. Y no se peleen por el mismo. Aunque ya sabéis que las cobayas son como son. Y bueno, y el heno que tiene, para los que nos vais a preguntar, porque siempre hay alguien que nos pregunta sobre estas cosillas, es el heno de Orchard Grass de Oxbow. O lo que es lo mismo, heno de dáctilo. Nosotros ahora mismo estamos alternando entre el de dáctilo de Oxbow, es decir, este, el de Orchard Grass. Y el heno de Timothy, también de Oxbow. Ya sabéis que el de Timothy es el heno más recomendable para cobayas, porque tiene la proporción ideal de calcio y fósforo. Ideal para prevenir los problemas urinarios, tanto cistitis como tema de cálculos urinarios. Y pues lo que hemos estado haciendo estos últimos meses, ha sido alternar... Primero comprábamos un lote del de Timothy, y luego otro del de Orchard Grass. Y este es el de Orchard Grass, que aún está durando. Compramos los formatos grandes por el tema del ahorro, porque si no, comprarse un pack de un kilo o así, sale bastante caro. Y aún así es un heno bastante costoso, pero bueno, para nosotros nuestro punto de vista es invertir en la salud de ellos, especialmente Trisky, que ya sabéis que tiene antecedentes con los cálculos urinarios. Y os recordamos que tenemos un vídeo en el canal al respecto. Por aquí les puse otro platito. Estos son unos platitos dobles de Rosewood, si no me equivoco. Que tiene por ahí... Bueno, tiene un conejito. Ya lo habéis visto porque teníamos este plato desde antes. Tiene un conejito y una cobayita dibujados. Ahí se ven más o menos. Y el pienso, seguimos usando el mismo. Estamos muy contentos con este pienso, porque para nosotros es el mejor para cobayas. El cuenco, no sé si lo dije al final, el cuenco es de Rosewood Naturals, ¿vale? Por ahí pone lo de Naturals. Y es muy resistente, es de cerámica. Y la verdad es que me gusta porque no es muy alto. Es alcanzable tanto para ellos, que son mayores, como para Artay, que es pequeñito. Y la posibilidad de que pueda estar comiendo uno de un lado y otro del otro me parece excelente para el tema de intentar evitar choques entre ellos o peleas por el tema de la comida. Ya sabéis que se suelen chocar mucho con el tema de la comida. Y hay que hacer lo posible por evitar los conflictos. Y lo que he hecho ha sido comprar un cuenco igual que este, exactamente igual, que lo tengo en el otro recinto. Para que así tengan pienso, tanto aquí como en el otro recinto. Luego está esta caseta, que la verdad es que no recuerdo de qué marca era, pero yo os lo pondré por aquí si eso. Y la compramos en la pradera online. Es de madera, lo cual es genial porque es una madera natural para que puedan mordisquearla. Ya veis que han hecho sus propias obras, cobayiles, en la ventana. Es alientable especialmente esta esquina. Es drozada, ¿no? Lo siguiente. Ya veis que se mete mucho por aquí y esto está ya que se sale, como podéis ver. No me importa que lo muerdan, es madera, no les va a hacer nada. Y si ellos lo pasan bien mordiéndolo, pues genial. La caseta a la larga se puede reemplazar también, sin problema. Y bueno, mientras les vaya durando y cumpla su función, todo genial. Y bueno, la caseta es muy espaciosa. De hecho me ha sorprendido que hay veces que veo que Brownie está con Artai ahí dentro. Y sin pelearse ni nada, lo cual es sorprendente para mí, aparte que hace poquito que se conocen. Y a ellos les encanta meterse ahí y echarse sus siestas, es algo que les chifla. Y luego por encima puse esta mantita polar, que es un poco más pequeña. Y la puse porque Artai empezó a subirse ahí encima. Y claro, yo tenía miedo a que se resbalara, porque esto es rugoso. A ver si se ve. Es rugoso, pero tenía miedo a que se resbalase o algo. Entonces dije, mejor le voy a poner una manta. No vaya a ser que se caiga por ahí y tal. Pero por ahora parece que calcula bien y no hay ningún problema. Y por aquí pues compramos un bebedero más grande, porque teníamos uno pequeño. Que yo compré pensando que era suficiente para este recinto, cuando inauguré el recinto. Y la verdad es que se quedaba muy corto para dos cobayas. Ya podéis imaginaros que para tres la cosa era aún peor. Entonces pues compramos este, que es más grande. Y la verdad es que les rinde muy bien para tres cobayas. También es de la pradera online. Nosotros ya sabéis que compramos todo o casi todo en la pradera online. Por el tema de que ya compramos todo en el mismo sitio, estamos muy contentos con el servicio. Luego decir que Brownie a veces se pone a morder esto, que es la base del recinto, ¿vale? Y el caso es que lo mordisquea, pero bueno, lo mordisquea solo cuando quiere llamar la atención. No es que se ponga a mordisquearlo porque quiere comérselo, ni se lo coma, porque si no esto ya estaría más que roto. Simplemente lo muerde cuando quiere pedir la cena, porque aquí es donde pongo los platitos de la cena. Los cuencos estos los voy cambiando, a veces les pongo otros. Pero bueno, en esta temporadita tienen estos dos porque me gustan, porque son más primaverales. Este está un poco sucio, porque no se lo lavé desde la última vez que estuvieron comiendo. Y tiene flores de caléndula, que la compro porque es digestiva, ayuda a que la digestión sea mejor, a evitar el tema de los gases en cobayas, que ya sabéis que son muy malos en ellas, y peligrosos de hecho. Y bueno, y es antiinflamatoria. Entonces pues, para el tema también de Trisky, con su artritis y todo lo demás. Aquí les empecé a poner este salvamanteles, que yo tenía desde hace mucho tiempo, mucho mucho tiempo, no le estaba dando ningún uso. Y lo que hice pues fue, dije, esto es muy fácil de limpiar, más fácil que limpiar una manta, o sea una manta o algo que tenga por ahí. Entonces, de hecho por eso decir que no tengo los platos ahí dentro, porque si no es que ensuciarían todo cuando son verduras o alguna frutita que a lo mejor sueta más agua, ensuciaría todo. Entonces por eso los tengo aquí, los platos de las verduras, porque si no eso sería una locura. Y salvamanteles lo limpio con un paño un poco húmedo, y me va muy bien, la verdad, estoy muy contenta. Y antes ponía los platos así, pero veía que últimamente se chocaban más para comer, ahora que son tres. Entonces empecé a ponerlos de este modo, porque a lo mejor uno come de aquí, otro por aquí y otro por allá. Un poco más, no sé, intento siempre adaptar las cosas, la distribución de las cosas, para que sean lo más eficientes para ellos, para que no se peleen, para que no se choquen, que no se incordien. Porque ya sabéis que en el caso especialmente de las cobayas macho, cuanto menos espacio, cuantos menos platos, cuantos menos puntos donde comer eno, cuantos menos bebederos, más posible es que haya un conflicto, ¿vale? Sobre todo tenéis que evitar los huecos donde puedan meterse y chocarse, y ahí surge un conflicto, ¿vale? Entonces intento siempre distribuir las cosas de forma que se pueda mover de un lado para otro, que no sé, intento que sea todo lo más accesible posible. Y aquí está el túnel en la entrada, que se lo dejé, lo volteé, porque esta es la parte que en teoría en invierno se debe poner hacia adentro, porque es volteable, es reversible, y le metí la parte, le puse la parte que es más fresca por dentro, porque ahora hace calor. Y también le puse aquí la almohadilla esta, que por Instagram ya os la enseñé, voy a abrirla. Esto aún es un experimento, es decir, no lleva ahí nada, o sea, la acabo de poner. Y es una almohadilla refrescante, de la misma marca que la almohadilla calefactora, que ya habéis visto por aquí en el canal. Y la compré, no recuerdo qué talla era, también os la pondré por aquí, si eso. Es una almohadilla que tiene dentro un líquido que no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, es un material seguro, ya probado para mascotas pequeñas, como cobayas, conejitos y demás, que lo que hace es que cuando tú pones, bueno, tú o el animalito, se pone en contacto con ella, absorbe el calor, y se siente refrescado uno. No es que pase frío, no hay que meterla al congelador ni nada, es así simplemente, uno toca y siente cómo se refresca. No es un frío como el que puede dar, por ejemplo, algo que saques del congelador, como los típicos bloques congelantes, no. Esto es mucho más para mí, desde mi punto de vista, y la veterinaria también me dijo lo mismo, es mucho mejor para el tema de las cobayas, porque ya sabéis que temperaturas extremas no son buenas para ellos. El contraste de algo muy frío, algo muy caluroso, no es bueno. Bueno, entonces para el calor, como ya sabéis también que las cobayas llevan fatal el calor, pero fatal, fatal, es lo peor, son muy propensas a golpes de calor, si no se intenta combatir en ellas, que os recordamos también que tenemos un vídeo en el canal al respecto, con tips para afrontar el calor del mejor modo posible en estos animalitos. Y bueno, y por ahora no le están haciendo mucho caso por el tema de la textura, imagino, porque es como plástica, ¿no? Pero bueno, espero que ahora al ponérselo aquí en el túnel le hagan más caso. A ver si esto surta efecto. Voy a decir que por aquí tengo como Artay hace poquito que está en casa, llevo apenas un mes y... Un mes justo, creo, recordad. Sí, un mes, hace hoy un mes. No quiero que se meta debajo de las mesas, que muerda cosas que no debe. Entonces para intentar habituarlo a que esta es la zona, esta y el cuarto donde puede acceder, donde está el otro recinto, pues restrinjo para que no vaya hacia la cocina, que no se meta debajo de muebles y demás. Y están los paneles estos por aquí, por seguridad, también porque como veis por ahí hay un cable, a veces tenemos que ser conectado el ordenador o cualquier cosilla, el ventilador o tal, y para intentar evitar que muerda lo que no debe y que le pase algo con consecuencias malas para su salud o su vida incluso. Os voy a hablar un poquito sobre Artay. Bueno, acabáis de ver cómo ha saltado. Estaba viendo el popcorn. Artay es una cobayita muy pequeña que nació... ¡Uy! Madre mía, esto es un peligro. Nació en mayo, como calculo que sobre el 20 de mayo o algo así, no sé exactamente. Es una cobayita que adoptamos a un particular, a un chico que por cierto me reconoció cuando fui a recoger Artay. Le mando saludos si está viendo este vídeo. Era un chico que, bueno, tenía varias cobayas que por circunstancias pues fue recogiendo, se le fueron reproduciendo porque venían embarazadas y tal. Y una de las crías que nació pues fue Artay. Tenía dos hermanas y es una cobayita súper alegre, súper activa, muy, 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 muy acelerada, como toda cobaya pequeñita. Igual que los niños, ¿no? Les gusta corretear, les gusta saltar, les gusta explorar. Son un poco alocadas. Yo ya estaba un poco desacostumbrada a este aceleramiento porque Trisky y Brownie ya están mayores. Este, Brownie tiene tres años y unos meses aproximadamente y Trisky tiene seis años y medio. Así que sí, sobre todo Trisky está muy, 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 muy pausado, muy tranquilo, muy de echarse sus siestas, caminar lento y es muy raro verlos correr. Pero este es que no para. Lo bueno es que los ha también activado un poco a ellos, tanto a Trisky como a Brownie porque aportó un poco de juventud al grupo, ¿no? De actividad, de, no sé, un poco alegría, por así decirlo, porque los notaba un poco pausados últimamente, ya os digo. Y pues actualmente Artai tendrá aproximadamente unos dos meses, calculo. No sé exactamente el día en que nació, no lo tengo anotado, no lo tengo en mi memoria. Sé que el chico me comentó aproximadamente el día en que nació, pero no recuerdo ahora mismo de memoria. Tampoco es que yo le dé mucha importancia, sinceramente. Y cuando lo recogí, pues tenía casi, casi justas las tres semanas. Es decir, los 21 días que se recomiendan como mínimo para separarlos de sus madres, porque si se destetan antes de los 21 días de vida, existe un alto riesgo para ellos de desarrollar problemas o consecuencias fatales, ¿vale? Para su salud. Incluso pueden sufrir una muerte prematura. Estoy intentando grabar, pero no para quieto este individuo. Anda de un lado para otro, como podéis ver. Y hay que evitar separarlos antes de los 21 días de vida, porque las consecuencias pueden ser nefastas. Yo os digo, cobayitas con parálisis, cobayitas con problemas de piel de por vida, cobayitas con problemas de todo tipo. Entonces hay que evitarlo. Es algo que no se debe hacer bajo ningún concepto. Y cuando lo recogimos, pues lo llevamos el mismo día al veterinario. No grabé nada, la verdad. Poquito, alguna cosilla que compartimos por nuestro Instagram. Que recordad seguirnos por allí si no lo hacéis ya. Porque estamos mucho más activos que por el canal últimamente. Entre las ocupaciones, el trabajo y demás. Pues es como que es donde más activos estamos. Y pues fuimos directamente a recogerlo y pasamos al veterinario. Y le hicieron una revisión completa para descartar cualquier cosilla. Porque claro, no sabíamos cómo venía. Aunque el chico nos dijo que estaba bien y no se veía que tuviese algo malo así. A priori ya sabéis que pueden tener parásitos internos o parásitos externos que pasen desapercibidos a simple vista. Entonces pues lo llevamos a una revisión general. Tenía piojillos y no tenía ácaros ni ningún otro parásito. Pero tuvieron que aplicarle un tratamiento. Tuvo que estar... ¿Qué hace este? Dios mío, madre de amor hermosa. Mirad lo que hace. Es medio cabra. Pues le tuvieron que aplicar un tratamiento antiparasitario. Estuvo tres semanas viviendo solo. Me dio pena tenerlo apartado. Pero bueno, tenía su recinto cerca de Trisky Brownie. No se podían ver por el tema de evitar contagios y demás. Pero se escuchaban y hablaban entre ellos. Y me dio penita, pero es lo que había. Porque hay que intentar... Ya sabéis, cuando una cobaya está enferma hay que separarla de los demás. Para evitar contagios de todo tipo. Eso en el caso obviamente de que sea algo transmisible. Porque puede haber enfermedades que no son contagiosas y en ese caso no aplica. Pero en este caso los piojos, aunque no son transmisibles a los humanos, sí son transmisibles entre ellos. Y hay que tener el máximo cuidado posible. Al acabar las tres semanas empecé a juntarlos y todo fue muy bien, la verdad. Muy fluido. Y como vi que había tan buen rollo y Artai estaba tan emocionado con estar con cobayas. Con cobayas después de tanto tiempo, de casi un mes estando solo. Pues empecé a dejarlos por ahí sueltos. Siempre juntándolos primero en territorios neutrales. Como puede ser el salón o sitios donde no viven las cobayas. Presentarlos por ejemplo en este recinto sería una locura. Porque es súper pequeño y ya está marcado con los honores de Trisky y Brownie. Y probablemente reaccionarían como sentiéndose invadidos y lo echarían. Entonces lo que hicimos fue ponerlo en el salón, en el cuarto. Y bueno, ahí con un montón de heno, mucho espacio. Nada de huecos en los que pudiesen meterse y pelearse. Y todo fue muy bien. Así que ya los junté de forma definitiva a los tres días o así de empezar a juntarlos. Y no ha habido ningún problema desde entonces. La verdad es que todo ha ido muy bien. No muerdas, no muerdas. Lo más difícil para mí al menos ha sido lidiar con el tema de educarlo de sitios a los que puede acceder, sitios a los que no. El tema de dónde puede orinar y dónde puede hacer sus cacas. Lo ha aprendido de Trisky y Brownie por pura imitación. Sigue a Trisky y Brownie. Como es también una coballita pequeña, pues simplemente se deja llevar imitando a los adultos. Y todo ha sido muy, muy, muy positivo. Con Brownie incluso los he pillado alguna vez chupándose la oreja uno al otro y durmiendo juntos, ya os digo, en la caseta esta. Y bueno, estoy muy contenta. Y también en el otro recinto a veces incluso los he visto a los tres juntos durmiendo. O sea, flipante. Yo me quedé súper sorprendida. Estaba preparada para lo peor. Tenía mis planes de qué hacer en el caso de que las cosas saliesen mal. Pero bueno, por suerte todo ha ido bien. Aunque ya sabéis que esto, al ser una cobaya pequeñita, pues no se sabe si ahora cuando le llegue la adolescencia cobayil se ponga súper dominante y chulito. Y puede haber conflicto. Yo espero que no. Ya tiene contacto con Trisky y Brownie. Ya los respeta y sentirá cierto aprecio por ellos. Entonces espero que no se produzca eso, ¿vale? Pero siempre puede pasar. Entonces hay que estar preparado siempre para lo peor. Tampoco dando por sentado que eso va a ser lo que va a ocurrir. Pero bueno, hay que tener una perspectiva abierta y contemplar todas las opciones para estar preparados ante todo lo que pueda pasar. Y que después de estas tres semanas que estuvo separado, cuando empecé a juntarlos, antes de juntarlos definitivamente lo que hice fue llevar otra vez a Artaya al veterinario. Le hicieron otra revisión de... Tanto de las cacas para descartar que tuviese algún parásito. Porque hay algunos tipos de parásitos, como los coccibios, que pasan por fases en las que pueden pasar desapercibidos en un análisis. No aparecen porque son parásitos internos y por lo tanto pueden estar en una fase de huevos y están dentro del intestino. Y hasta que eclosionan esos huevos no aparecen los parásitos en las heces. Entonces le hicieron una segunda prueba de un examen coprológico. Todo salió bien y ahí fue como la confirmación de que todo iba bien. También el tema de los piojos, que ya no había. Le pusieron aún así una segunda dosis del desparasitante. Y nada, y todo muy bien. Ya os digo, no hice vídeos antes porque tampoco tenía tiempo. Tampoco es como que lo viese súper necesario. No sé, estaba un poco disfrutando el proceso. Porque cuando fue de Brownie, por ejemplo, sí que estaba mucho más centrada en grabar el proceso y demás. Y es como que lo disfruté menos por el hecho de estar agobiada pensando en grabar, en hacer que sí el vídeo de cómo presentar cobayas y demás. Y bueno, en este caso lo viví un poco más relajado todo. Y también centrándome en aplicar los conocimientos de la experiencia, ¿no? De juntar cobayas para intentar que todo saliese bien. Estaba muy obcecada yo con el tema de que saliese bien la cosa para garantizar que esto fuese bien. Porque, soy sincera, yo tenía muy en mente el tema de adoptar una cobaya nueva desde hace ya como un año. Y el motivo de esto es que, bueno, Trisky es una cobaya que está mayor, tiene seis años. Aún puede vivir más años, claro, puede vivir hasta nueve, diez años incluso. Pero lo más normal es que las cobayas vivan entre seis y nueve años. Entonces yo tengo muy en mente que Trisky podría no estar de aquí a un año, ¿vale? Hay que ser realistas, no es darlo por muerto ni mucho menos, ¿vale? Pero hay que ser personas con, ya digo, con perspectiva y planteando todas las acciones posibles. Entonces pensé mucho en Brownie, en que no me gustaría que quedase solo. Tampoco me gustaría que después de pasar por el duelo de afrontar que se ha ido uno de ellos, como es Trisky, que sabes que es mi primera cobaya. Pensar en que se vaya Trisky y que me quede con Brownie. Y tener que ponerme a pensar en buscar otra cobaya, afrontar un proceso de juntar cobayas, estando así con todo muy reciente. No es algo que me planté. Y a eso hay que sumarle que aquí en Galicia es muy difícil encontrar cobayas en adopción. Y aún por encima hay asociaciones que, bueno, yo contacté con ellas cuando han tenido cobayas en adopción. Y la verdad es que no están muy por la labor, es decir, sin ánimo de criticar ni mucho menos. Ya digo que no es como que lo faciliten mucho las cosas. Es como que ponen bastantes pegas. Y la verdad es que a mí me entristeció mucho eso porque surgieron varias posibilidades de adopción antes de Artay. Y no pudieron ser por el hecho de que, pues sí, que la distancia, que si la persona de la asociación no estaba muy por la labor. Y no sé. Al final, pues tardé meses desde que empecé a buscar casos de adopción de cobayas. Hasta que encontré a Artay. Y lo de Artay fue todo muy repentino. La verdad, lo vi y fue como voy a contactar con esta persona y vamos a ver si es factible. Que en sí el anuncio no era de Artay. O sea, el caso que él planteaba, el chico, era de otra de las cobayas. Y quería darlas juntas. Eran dos machos que iban juntos. Porque ya os digo que le criaron a la vez varias de las cobayas que recogió. Y que eran, no recuerdo exactamente la historia, ¿vale? Tengo muy mala memoria. Pero era algo así, como que una amiga había rescatado unas cobayas de un criador que se quería deshacer de ellas. Y varias venían embarazadas y se empezaron a reproducir. Y Artay, pues fue uno de los cobayitos que salieron de ahí. Y aquí está ahora. Y bueno, poco más que decir. Que está, yo os digo, muy enterado, muy contento. Es muy sociable, muy alegre, muy frenético. Y todo va muy bien. Aparte, es muy como Trisky y hace estas cosas como, como veis ahora, se tira modo gamba. Es muy confiado también. Una cosa que me dijo la veterinaria es que la mayor parte de las cobayas que llegan así, que son como recién incorporadas a la familia, las que vienen de tiendas suelen ser muy asustadizas, suelen ser como muy desconfiadas. Y en cambio Artay ya desde el primer día estaba como muy alegre, muy contento y muy activo. Está un poco alocado, ya veis, anda por ahí. Por si nos lo vais a preguntar, el nombre de Artay es un nombre gallego. Y bueno, podéis buscar el significado en páginas de significados de nombres. Pero bueno, es el nombre de un personaje, entre comillas, mitológico, ¿vale? De tradición oral. Que supuestamente fue el primer poblador de Galicia o algo así, no recuerdo. Pero me gustó el nombre porque me pareció, no sé, con poder y bastante... Me gustó también que fuese un nombre gallego. Y ahí le quedó el nombre. Creo que le pega también. Cuando lo vi dije que le pega el nombre, pero muchísimo. Y ahora os vamos a enseñar el recinto del cuarto. Este recinto es tal vez con el que estéis más familiarizados, pero también creo que es el que menos cambios ha sufrido. Ahora estamos en verano y como estamos en verano, pues no tienen mantas gruesas por aquí, sino que les puse estos trapitos de cocina que me gustaron por el estampado porque son bastante veraniegos. Y son el mismo diseño, solo que en distinto color. Y bueno, en cuanto al suero, pues ellos siguen teniendo mantas polares ahora mismo porque es lo que más nos recomiendo a la veterinaria por el tema de la pododermatitis de brownie. Que aunque ahora mismo la tiene ya controlada, está simplemente la piel un poquito aún delicadilla, pero lo que es la pododermatitis ha remitido. Pero hay que tener mucho cuidado aún así con sus patitas para evitar una nueva pododermatitis. Llevan bastante bien el calor con las mantas polares, así que nosotros seguimos utilizándolas. Como siempre decimos, siempre usamos una manta polar por encima, otra manta polar por debajo y una toalla de algodón en la base, que también podéis sustituir por empapadores. Reiteramos que para más información tenemos nuestro artículo del blog, de cómo usar las mantas polares y no fracasar en el intento, y también nuestra guía de alojamiento con combinaciones seguras y saludables para los suelos de los recintos de las cobayas. Por aquí tenemos también otra manta de estas, otra alfombra de microfibra que voy cambiando más regularmente, como ya os digo. Y pues aquí tienen otro platito de estos que os digo de Rosewood Naturals, que teníamos uno, y compré otro para este recinto, para que tengan pienso tanto en uno como el otro. Ahí veis otro plato, pero ese plato no está siendo usado, lo puse ahí porque Artai le ha dado por meterse por debajo de las mantas, o sea, levanta esta manta y empieza empujando y se va metiendo por ahí, y entonces para evitar que se meta por aquella esquina, por debajo, y vaya descolocando todo, puse ahí ese plato porque es un poquito pesado. Y ahí tienen una almohadita para descansar, y un bebedero que este es el bebedero que antes tenían en el salón, que es más pequeño, y pues se lo puse ahí de refuerzo, de este grande, que es el principal que tienen desde hace un montón. La enera la habéis visto en nuestro unboxing de la Pradera Online, no sé en cuál de ellos, yo no recuerdo cuál fue exactamente, si eso os lo dejo por aquí arriba para que lo veáis en la tarjetita. Y la verdad es que estamos muy contentos con esta enera, es muy cómoda, muy práctica, y no derrochan tanto heno como con el método de apilarlo, por ejemplo. Tanto este método como las eneras de tela son muy buena opción, y bueno, esta enera a mí me gusta porque no la tiran, a diferencia de la otra negra que teníamos anteriormente, esa sí la tiraban y me daba un poco de miedo pensar en que un día Trisky se la tirase a Brownie encima, porque era Trisky sobre todo el granujilla que andaba tirándola, ¿eh, Trisky? Y tenía esa manía, entonces, sí, es de madera, el lado malo que la mordisquean, como todo lo que es de madera, y bueno, supongo que se irá deteriorando con el paso del tiempo, pero creo que aún durará bastante tiempo, así que creo que es una buena, o sea, que compensa. Y por aquí, por debajo de esta parte, hola guapo, hola, no te traigo comida, solo te estamos aquí haciendo un tour por tu casa, y por aquí, pues, un poco de lo mismo, tienen otra toalla barra alfombra de microfibra, que también la voy cambiando, y sus almohaditas, aquí es donde más suelen dormir, les encanta porque es más cubierto, es como que se sienten más guardados ahí, más protegidos, más sin intimidad, y a Trisky, al menos para Trisky, es el sitio más preferido que tiene para estar tranquilo y relajado, ¿eh? Ahora le he dado por comer la cámara aquí. Y bueno, aquí os enseño cómo comer Tai de esta avenera, porque él es más pequeñito, se va apoyando por ahí para alcanzar las hebras más largas de heno, y decir que Artai al menos no ha estado mordiendo la entrada, Brownie tuvo una época en la que la mordía para llamar la atención, para pedir comida, pero ahora mismo se le pasó un poco esa fase y le da más por morder los barrotes estos, pero en el recinto de la sala. Porque como por las mañanas yo me voy para la sala para desayunar, entonces él se va para allí corriendo y empieza a morder los barrotes. Y en la noche igual, porque es la hora a la que les pongo normalmente las verduritas. Y poco más que decir sobre este recinto, simplemente pues eso, la intención de este vídeo era actualizaros un poco, presentaros a Artai, para los que aún no lo habíais visto por nuestro Instagram o nuestro Facebook, y deciros que bueno, que eso, estamos inactivos por tema de falta de tiempo, porque hacer un solo vídeo de los nuestros usuales, al menos no estos que son más improvisados, y tal vez más fáciles de hacer y editar, pues nos lleva bastante tiempo, entonces pues antes que subir vídeos un poco sencillos de más, no queremos bajar la calidad, no estamos tan activos como nos gustaría, pero estamos bien, todo genial por aquí, y no vamos a dejar de subir vídeos al canal. Simplemente eso. Y esperamos que os haya gustado este vídeo, si es así no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal para más vídeos sobre cobayas, activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. Saludos cuicuy.